Muy buenas chicos, en esta ocasión quiero mostrarles el deck Tony Druid Es Tony Druid porque mete a Tony Y pues en si el objetivo de este deck es Uno, con los minions bajitos que vas a hacer todo el early game Que es el espíritu libre y también feliz no de onda, lograr buffear Tanto el ataque como la salud, digo la armadura de nuestro héroe Aumentando la cantidad de armadura y daño y ataque que puede Obtener nuestro poder de héroe y lo que vamos a buscar Va a ser invocar a la noob Que lo que hace es darnos 8 armadura y los siguientes esbirros que juguemos van a costar Armadura en lugar de mana, lograr meter al carcelero Y con Tony cambiarle el deck al oponente para así Que nuestros esbirros sean inmunes y aparte nosotros tener el deck del oponente Ok, y él va a estar en fatiga y vamos a estar Pues muy buffeados, muy fuertes También tenemos otras opciones en este deck, por ejemplo Jugar a Sock Este se buffea fácil por nuestra cantidad de ataque y armadura obtenido Que en este deck es muy fácil buffearse Y también tenemos por ejemplo A Astalor Que pues cuando nosotros lo invocamos Astalor nos permite Tener al costo 5 que nos da 5 armadura Cuando tenemos 8 de mana Entonces cuando metemos a noob Puedo meter a S Técnicamente gratis Porque vale 5 y nos da 5 armadura Y posteriormente invocar al de costo 10 Para hacer 14 de daño dividido entre los enemigos Ok Tenemos pues bastante jugabilidad con el deck Y algo muy importante que quiero señalar Voy a poner aquí Es que como se han dado cuenta el meta está plagado de Death Knight Casi lo he mencionado en casi todos los videos Y aquí para que les ayude Quiero mostrarles esta información tomada de Hearthstone Replace Donde dice que el Tadius Warlock Tiene un winrate contra el Zek de 65% Casi 66% 65.9 de hecho El Enraged Warrior de 62.4 Y este deck que les voy a mostrar Tiene un winrate muy decente de 61.4 Bueno vamos a ir por unos combates Para que lo vean en acción Ya les dije más o menos como funciona el deck Y pero que mejor manera de verlo Que ya en la práctica Ok Yo he estado rotando muchos decks He estado experimentando Y haciendo varias cosillas Por eso que mi rango siempre está variando Entre 5, 4, 3, etc Pero pues a ver si el fin de semana Ya me enfoco en En rankear con un solo deck Para llegar a la leyenda La verdad A mi en lo personal se me hace muy aburrido Yo por eso me gusta estar rotando decks Estar haciendo muchas cosas Y más porque tengo el polvo Como para hacerlo Ok Vamos a ver Bueno me tocó muy buen early Tocó muy buen early Porque podemos estar buffando a nuestro héroe en early Ok un deck control Que curioso un deck Eh Brujo control Interesante Te voy a meter a estos dos Una carta que olvidé mencionar Que pueden meter al deck Pero es opcional Ustedes deciden si meterlo o no Es la carta de costo 6 Ahorita no recuerdo bien el nombre Pero lo que hace Es volverte a invocar Los esbirros de costo 2 o menor Que murieron en tu campo Entonces Puedes volver a revivir al felino Y al espíritu libre Y con eso pues vas a lograr más buffos Al momento de Pues de jugar lo demás Ok yo creo que vamos a ir por ahí con este Recuerden que aunque estemos ganando Mucho ataque y mucha armadura Nuestro objetivo Aparte de que si podemos hacer mucho daño Es buscar el combo Si es que sale Ahorita tengo que decidirme Entre rampear con cristales de mano O ir por Por robo de cartas Y aquí es donde voy a saber que hacer Ok Yo creo que Yo creo que vamos a ir A la cara En el siguiente turno Vamos a ir por robo de cartas Así que ya me estoy acercando al mana La cantidad de mana que ocupo Así que no hay tanto problema Ok Se invoca Muy bien Aquí es donde me lo pone Un poquito difícil Tengo tres Ok va a robar Uy ¿Por qué tiro eso? What? Va a robar tres Vamos a silenciarlo Vamos a ir por face Face is the place Va a invocar a Ok Y pensé que iba a invocar algo más fuerte ¿Cuánto arma ahora tengo? Cuatro Son tres Es uno Son Seis De hecho tengo lethal O sea que ¿Qué onda con él? Igual siempre me gusta sacar las cuentas Vamos a ir por otro combate Vamos a ir probando el deck Me dejó con lethal Que buen silence Robé Aunque también hubiera sido muy efectivo silenciar al Al que le hizo descartar ese no muerto ¿Por qué? Porque si por alguna razón logro matarlo Hay una carta de brujo que permite reír uno muerto Oye me tocó contra otro brujo Bueno Tenemos cartas decentes aquí Así que Voy a dejar el nutrir O lo quito Aquí Tengo buen early Tengo turno uno Turno dos Y probablemente turno tres Yo creo que lo voy a dejar Para asegurar robo de cartas O rampear En caso de necesitarlo Ok No es el mismo ¿verdad? MLB No Creo que no Tocó muy bueno Ah de hecho no Porque el otro era con Con la carta para tener 40 cartas en deck Este no la tiene Pero igual Supongo que es el mismo tipo de deck Por como está jugando Turno tres A menos que tire moneda Invoca el demonio Que le invoca otro demonio No tiene juego este turno El juego bueno viene hasta turno cinco Ok Clamo vacío Muy bien Yo voy a tirar este Niño no estimular Ok Tengo cinco de ataque Activo el estertor Ok Esto Curioso Yo creo que voy a robar tres Puedo silenciar aquí Yo creo que silencio este No No creo que tenga A A Malganis en la mano Quiero gastarme la moneda Ya o no Tuvo tener una carta en campo Pero al final de cuentas No consigo nada Yo creo que no Roba tres Descorto una carta muy buena No sé por qué lo hizo Pero bueno No 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 Voy a hacer por esto Vamos a silenciar aquí Y vamos a ir con esto a la cara Tengo los catorce daño ahorita Como para hacerlo Pero no me gusta el Que no tengo la armadura Ok Vamos a silenciar también a este Excelencia Vamos a quedar con eso Vamos a quedar con eso Dos de ataque Son ocho de armadura Puedo meter a este El problema es que no me voy a alcanzar todo Si tiro esto Son cinco Cinco de armadura Creo que si me da Ok Otro malganis Ah Puedo matarlo Así que Voy por esto Mato aquí Voy a ir por armadura Voy por armadura Ojalá voy a tener uno más de ataque Para poderlo matar Si esto no fuera Trajeteado Un esbirro Lo hubiera ganado Ya en ese turno Ok Muy buena Aquí puedo hacer dos cosas Que me conviene más Hacer el combo De estos tres Voy a hacer el combo con este Catorce 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 Tres Cuatro Cinco Seis Siete 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 más Son diez Se queda con la vida Yo creo que sí Yo gané con esto Ok Se rindió Vamos a ir por un último combate A ver qué tal Ah Qué lástima Yo quería que miraran el combo No me dejó Ahí creo que también Cuando activé el poder de héroe Y maté a Malganis Creo que debí primero haber Trajado con los esbirros Para que me hubiera dado la armadura Pero no está seguro Todavía sí Si hacerlo What Otro brujo Voy a quedar con el que silencia ¿Por qué? Porque es muy bueno Contra Contra Brujo Justamente porque La carta que le descarta El no muerto Para revivirlo Si lo silencio Pues ya perdió El no muerto O sea Ya lo descartó No está muerto Sino que lo descartó Entonces no lo puede revivir Con otras cartas Y eso es muy bueno Por eso me quedé Con el silence ahorita Me quedé también con este Porque es un más uno En mano Aparte de que me dieron Cristal de mana Y estoy jugando Contra un deck lento Así que no importa Si me lo quedo Lo otro sí Lo otro sí le hice Mulligan Para tratar de buscar Un poco early game Pero pues no salió nada Ok Ahí ya Así me dio un poquito De miedo A ver A ver Ok Voy a tirar este Supongo en el siguiente turno Aquí puede invocar Diablillos Yo pensé que iba a ser Un de control Pero parece que no lo es Puedo silenciarlo también Al diablillo Que Que meta Yo creo que sí Lo voy a hacer Lo pensé que iba a ser Otro tipo de deck Pero bueno No fue Siguiente turno Puedo tirar esto Poder de héroe Ok El turno De dos de mana Vale dos No me acuerdo Que valía dos Yo pensé que valía tres No sé por qué Ok Están más baratos ahora Voy a tradear aquí Tiene turno Puedo hacer esto De nuevo Ok ¿Por qué ese? Nada más porque Voy a invocar Diablitos Y no quiero que lo haga Porque puede Buffearlo Con esa cosa Uy Qué buenas cartas Están saliendo Lástima que no he podido Obtener buena armadura Creo que sí Voy a invocar Uno de estos Siguiente turno Oh voy a invocar A este en siguiente turno Ok Diablillo Esa carta Está muy buena Ok Ok Ok. Yo creo que no me voy a poder jugar el combo. Me hubiera gustado muchísimo jugar el combo pero creo que no me voy a dejar jugarlo. Creo que voy a tener que jugar de manera distinta. Voy a invocar a esto ahorita. Esto. Dragar. Yo creo que sí. Uno. Dos. Tres. 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 11, 14, 15, 16, 17 de daño. Me va a quedar 10 de vida. Me va a hacer mucho daño de todas maneras. Ok. Es GG, ¿no? ¿El siguiente turno? Creo que sí. Ojalá pudiera matar esa cosa de una manera fácil. 3, 6, 4. 4 y son 3 de daño. Me van a quedar 5 de vida. No, no tengo nada. Me jodió mucho esa carta. Según yo la había descartado hace rato. Oh, no. Fue en una partida anterior, ¿verdad? Me jodió mucho eso. ¿Sabes qué otra cosa? No me acuerdo si ese creep aplica contra el carcelero. Porque los desvirus son inmunes, pero esa carta no trajetea. Entonces no sé si te va a dar el campo, ¿no? Contra un mago. Contra un mago me conviene mucho obtener armadura. Porque la mayoría de magos son decks muy agresivos, muy de ir a la cara. Entonces mientras más armadura consiga, mejor. Igual puede ser el deck mago meca, ¿eh? Eso no puedo descartarlo. Así que vamos a ver qué tal. Turno uno. Está bueno porque al final de cuentas mi carta cuesta menos por cada punto de ataque. Ahorita ya tengo un ataque y una armadura. No sé por qué siempre confundo al que me da armadura y al que me da ataque. No sé por qué pensé que era el que me daba ataque. Está bien. Tiene 7 cartas en mano. 24 en deck. Tiene la moneda. ¿Será el deck meca acaso? Ok. Lo bueno a esta. La invoco. Y voy a la cara. Vamos a robar dos. Buenísima, ¿eh? Aquí puedo ir por este. Yo creo que voy a ir por esta carta. Aparte que me da presencia de mesa. En el siguiente turno puedo tirar un trigger y obtener cristales de mana. Moneda. Ok. Voy a invocar un 4-4 aquí Si obtuvo armadura él No salió la Nop Me hubiera gustado mucho la Nop Ok Esa carta está bien interesante Voy a jugar esto porque va en Va bien en este turno Voy a tirar esta Voy a dar mi cristal de semana Y voy a invocar probablemente a los dos Complicado Ok Genial Más armadura Sí Armadura No sé por qué lo está haciendo Pero yo muy bien Ok Me gusta la idea de tirar estos dos Voy a tirar esto ahorita Tratando de buscar a la Nop Y ver si me sale el combo Tiene que pasar 4 de año Igual tengo 15 armadura O sea que el combo Sí sale A la cara No salió No salió Pero tengo esto Otro No más de ataque No salió No salió bueno tengo 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 solo que dejé de hablar pero estaba pensando muy seriamente que hacer en el siguiente turno ok copia su hechizo mayor costo ok a ver primero este aquí este aquí tiro poder de héroe tiro dos de estas tiro este aquí tiro este aquí tiro este aquí tiro este aquí hago el daño y voy a la cara hubiera estado muy bueno convocar a ese pero 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 no mal que estaba la armadura oh holy moly perdón perdón no creo que me puede ganar aunque haya hecho eso su primer carta le cuesta cero ok es que tengo mucha armadura aunque me tire muchas bolas de fuego no la voy a alcanzar el mana puedo tirar hasta lees el costo de los hechizos se tomaron cero después de lanzar uno el resto costaron más no si me puede tirar bolas de fuego puede tirar explosivas a lo loco la cara aú complicao no problema Oh shit Puedo hacer esto Puedo hacer esto también O puedo hacer esto aquí nada más Es que esto es muy al azar Este No me asegura nada Este me asegura matar la creep Yo creo que si Ok Y ya Uuuu Buena eh Jejeje Uuu bien Au Y se destruye el héroe Jeje Bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado el deck Voy a dejar el link en la descripción del video Para que lo copien Y nos vemos la próxima Igual si tienen algún deck que quieran recomendar Es bienvenido chicos Y Pues esto sería todo Hasta luego Nos vemos Chau Chau Vamos a ver.